El pueblo ha escogido la soberana de la alegría, Margarita Rosa Donado, Reina del Carnaval de Barranquilla, 1972. Carrizal, La Alboraya, San Roque, Rebolo, El Recreo, Las Palmas, Lucero, Loma Fresca, Las Delicias, Siapé y 70 barrios que forman su extensa comarca reciben por medio de sus reinas el mandato para iniciar el imperio de la música, el color y la alegría. Las comparsas del Country Club en un fastuoso espectáculo en el que la imaginación de la coreógrafa Sonia Osorio condensa toda la riqueza del folclor colombiano, brinden pleitesía a la soberana del Carnaval de Barranquilla. Podcastes de la Iglesia del Departamento del Carnaval de Barranquilla, ¡Gracias! ¡Gracias! Sábado de carnaval, batalla de las flores, el pueblo vuelca su alegría sobre las amplias avenidas de la ciudad. El humor innato del costeño se plasma en los más originales e ingeniosos disfraces. Garrosas alegóricas, tronos móviles para el futbolaz reinado de la belleza de la mujer barranquillera, reinas internacionales, gráciles embajadoras de diez países hermanos. El origen de las danzas del carnaval de Barranquilla trasciende la fundación misma de la ciudad. Como en la danza del Congo, las tradiciones españolas, indígenas y africanas se combinan arbitrariamente en la música, los vestidos y movimientos de este ritual desfile carnestoléntico. ¡Gracias! 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 con los elementos de sus bosques la invasión del conquistador. Pero en el carnaval de Barranquilla, el único vencedor es la alegría de este pueblo generoso que durante cuatro días la instauró como soberana absoluta.